Más de 80 palmeras y 2.000 plantas forman parte del proyecto de embellecimiento de algunas secciones de la carretera que comunica el centro de San Isidro del General con palmares en Pérez Celedón, en la Ruta Nacional 2 Interamericana Sur. La conocida calle ancha que se extiende por 7.9 kilómetros también ya fue intervenida a nivel de superficie de ruedo, con un recarpeteo total y actualmente está siendo sometida a un proceso de demarcación con pintura termoplástica por primera vez desde que fue inaugurada en septiembre de 2005 tras su ampliación de 2 a 5 carriles. Esta pintura tiene como particularidad que puede llegar a una vida útil de hasta 5 años, muy superior al año que se proyecta para la pintura con base solvente, indicaron las autoridades del Consejo Nacional de Vialidad. La intervención paisajística, por su lado, forma parte del proyecto Adopte una carretera que desarrolla la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.